Como decía, fue una mujer, sino que además representó a la mujer. Una mujer mestiza, una mujer mulata, que además representó desnuda. De modo que fue un escándalo en su época esta mujer, Celeste Bojil, en la pintura dominicana. Fue reivindicadora de esta visión femenina y de este uso del cuerpo como un elemento de valor a partir de la desnudez de la figura femenina y de los contrastes. Como ustedes ven, buscando esos contrastes con el blanco, igualmente miró a la mujer en zonas de mercado, en la calle. Es decir, hay en su obra verdaderamente toda una puesta en valor del tema femenino y del tema de género vinculado no solamente al cuerpo femenino, sino además a sus funciones desde el punto de vista de su relación con el mundo social. Darío Suro, y fíjense que son figuras que no coexisten, es decir, que están trabajando de manera independiente, pero que de hecho están gestando un movimiento que yo diría se unirá después para gestar una tendencia mucho más orgánica a partir de la creación de la escuela en 1942, que va a ser una plataforma para el proceso de creación en República Dominicana. Darío Suro es un artista también de formación, realizó parte importante de sus estudios de arte en México, de modo que hay en él quizás una tendencia muy marcada hacia estos temas sociales, hacia la puesta en valor del mestizaje, hacia la denuncia social y por supuesto su país, como he dicho, de elección para los estudios fue justamente México. También miró a toda esa tradición, a toda esa tradición local. Las plañideras son las lloronas cuando hay un entierro, cuando hay un muerto, y forman parte de toda esa tradición también campesina, popular, dentro de la ruralidad. Jaime Colson, maestro dentro del arte dominicano, realizó sus estudios fundamentalmente en Europa, de ahí que hay toda una primera obra temprana de Jaime Colson, absolutamente, que si usted la ve, usted dice, bueno, esto no se sabe si es de acá o es de allá. Es decir, una pintura muy, muy influida por el cubismo, por el surrealismo, por la obra de Quirico, por la obra de Leye, pero todo esto comenzará a transfigurarse en su obra. Se le conoce en la plástica dominicana como un artista trashumante, fue un viajero tremendo todo el tiempo. Y esta obra incluso, que es una obra clásica dentro de la historia de la pintura dominicana, pues no se pueden todavía fijar exactamente el lugar donde la pintó, porque venía de Francia, había pasado a Cuba, y de Cuba venía para... y ahí llega con la pintura hecha. Entonces no se sabe si la pintó en Francia, si la pintó en Cuba, si la pintó en el barco, ¿dónde la pintó? Lo cierto es que es una obra que marca una evolución en su trayectoria artística. Fue como un reencuentro con las fuerzas artísticas características de por acá. Y esta obra que se llama Merengue, pues es un relato visual de lo que es la fiesta dominicana por excelencia, la fiesta del merengue y el baile del merengue. Y aquí ven ustedes, como en triángulo en el centro, pues el mulato, el negro, el instrumento de origen africano, el instrumento europeo, el instrumento también indígena, pues toda la frescura y la representación de la mujer en esta obra. Y sus tipos, sus tipos que van a ser muy importantes, le dio un gran valor a la imagen del negro, cosa que es tabú en estos momentos dentro del arte dominicano. No es casual. Dominicana ha vivido en este periodo de 1822, yo diría que hasta 1837, un ciclo traumático en relación con la ocupación haitiana que ocurrió en 1822. Como se conoce, República Dominicana no se independiza finalmente de España, se independiza finalmente de Haití, que ha ocupado el territorio, con la buena voluntad de acabar con la esclavitud, pero no justificaba sin duda el hecho. Y con la ayuda de España y de Francia se logra independizar de los haitianos. De tal modo que Haití es el país conquistador y colonizador dentro de una tradición que crea una frontera entre dos países histórica y sumamente irritable y compleja. Y pongo como fecha extrema 1837, porque fue el año en que Trujillo decidió hacer una de las matanzas más grandes que se ha producido en el Caribe contra civiles inocentes en la frontera de República Dominicana. Justamente los masacrados fueron los haitianos. Todo esto ha creado un conflicto entre dos territorios que son fronterizos en las islas del Caribe, que llega hasta hoy, hasta ahora mismo, hasta mañana, porque no creo que tenga ni solución inmediata ni inmediata probablemente, y es un conflicto que atraviesa la sociedad dominicana al punto que, por ejemplo, en un carnet de identidad de un dominicano no dirá la palabra negro, dirá indio, indio oscuro, indio claro. Lo cual quiere decir, y aquí les pongo un ejemplo de los indigenismos antillanos, de las complejidades de esos indigenismos que están marcados por circunstancias históricas, por imaginarios construidos, que tienen un valor cultural y simbólico tremendo. Entonces, esta noción del negro dentro de la sociedad dominicana es un conflicto, y yo diría que justamente fue Jaime Colson uno de los primeros que introduce el tema, introduce una puesta en valor de un país que tiene una presencia negra importantísima, donde además de esa presencia negra histórica, se ha enriquecido enormemente con la afluencia de haitianos que han intervenido activamente en la construcción cultural dominicana, y hoy día hay un bonú dominicano, y el merengue se lo están discutiendo entre el di dominicana, si nació en un lado, si nació en el otro. En fin, son dos territorios en una pequeña isla, en una convivencia muy compleja hasta nuestros días. Jaime Colson, de alguna manera, superó esto, y quizás es lo que explica por qué Lidio Pichardo, otro de los grandes pintores de la modernidad artística en República Dominicana, abandona la fisonomía negra, blanca, mulata, crea una figura, construye un sujeto que está al margen, evidentemente, de todo el condicionamiento físico, racial, prácticamente son unas especies de I.T. como pueden ustedes ver aquí, son figuras que construye a partir de la imaginación. Sin embargo, su obra se contextualiza de muchas maneras, por los temas que aborda, por las problemáticas que presenta, esta misma pieza que vemos aquí, que ganó en la Bienal de Artes Plásticas de 1958 en República Dominicana, generó muchísimas controversias en su momento. La obra, como ustedes ven, se llama La Muerte del Chivo, pero es que imagínense que a Cujillo le decían el chivo. Entonces, esta obra que está inspirada en un acontecimiento cotidiano, como es comer pan con chivo en cualquier esquina en República Dominicana, y sobre todo en los carnavales, que ponen unas mesas así, para comer pan con chivo, riquísimo. Entonces, una tradición local. Miren ustedes, pues, cómo entran a estas otras posibles significaciones que vienen también de los imaginarios culturales. Y le interesó mucho el mundo de la marginalidad, el mundo de la pobreza. Estos son unos timbiriches, timbiriches son como unas cositas así para venta, no sé, ¿cómo se es timbiriche acá? ¿Timbiriche? Un puestito de venta. Como un carrito, ¿no? Un carrito de venta. Pero eso tiene su nombre, Dominicana, no sé si usted lo recordará. Bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero tiene su nombre. Que son unos carritos para vender dulce, cosas que se hacen caseras y que la gente sale a vender y que lo venga por toda la calle, ¿no? Entonces, estos carritos, que son típicos de esta realidad social, también en Dominicana, pues, son utilizados por él como referente. Así se va construyendo una imagen. Fíjense que esa imagen no viene de las élites. Esa imagen no se funda desde las visiones de un arte que rememore las grandes hazañas o los grandes momentos de la historia. Es un arte que está mirando a la cotidianidad, que está mirando a las zonas de la pobreza, a los espacios de la marginalidad, a las figuras que, de alguna manera, están generando las zonas de identificación que tipifican también en lo etno-social las sociedades del Caribe. Y Paul Giudicelli es quizás, en República Dominicana, una excepción justamente a esto que acabo de decir. Paul Giudicelli es un artista sin formación, es un artista autodidacta, pero un artista con una intuición, con una actualización, además, en lo que hace muy interesante y trabaja con universos visuales que vienen del mundo taíno, es decir, de las referencias de los taínos, símbolos, ideogramas, es decir, se va a revisitar estos universos, ¿verdad?, de la tradición originaria a partir, no de una recreación de motivos provenientes del arte taíno, sino de su grafía, de su simbología, sobre todo de lo referido a sus ideogramas. Y son esos ideogramas absolutamente abstractos, de los cuales, evidentemente, se genera una obra abstracta que anuncia ya un cambio significativo también en el lenguaje de este artista, miren ustedes, y es verdaderamente una figura muy, muy importante dentro del arte de la región y particularmente dentro del arte dominicano por toda esta novedad que introduce en el manejo de los dedos, de una pintura dactilar con grandes empastes, utilizando, además, colores terrosos, ajenos a toda riqueza expresiva que están intentando, pues, traer este arte a la tierra, vincular esta expresión visual a ese universo de la brujería y ese universo desconocido, ¿no?, asociado al mundo del hotel lúrico. Entonces, evidentemente, otro de los grandes problemas dentro de la región ha sido la idealización del mestizaje, ¿no? Porque si el mestizo, dice Rex Nedelford, basándose sobre todo en la experiencia jamaicana, él sustantiva la preocupación del sector de la clase media, que es el 15% de la población de Jamaica, y dice, si el híbrido, es decir, el mestizo, es la norma, entonces la vasta mayoría de los negros puros deben ser una aberración. En un país, ¿cómo hablar de que el mestizaje es la clave que puede identificar el proceso fundacional de una imagen de la nación? En un país donde más del 90% de la gente es negra. Entonces, ¿yo dónde quedo? En el espacio de la aberración, no en el espacio de la norma. Por eso hay que tener tantísimo cuidado con esta cuestión del mestizaje. ¿Por qué ese mestizaje no se expresa del mismo modo que ahorita decía esta situación, por ejemplo, de Dominicana tan particular, o la situación de Puerto Rico tan particular, donde el guíbaro no es un mestizo, es un blanco, es decir, que remite a una tradición hispana precedente. Entonces, nos damos cuenta de estas zonas de coyunturas, ¿no?, en las que el mestizaje se expresa y cómo se manifiesta. Por eso el caso de Jamaica es un caso tan, tan particular, porque el 76.8% de la población es de pura ascendencia africana, descendiente de africanos por las dos partes, o sea, de ex-esclavos. Entonces, ¿cómo tratar acá el tema del mestizaje? ¿Cómo se construye en Jamaica el estereotipo fundacional de una imagen nacional? ¿Cómo se construye? ¿Desde qué visión? ¿Desde qué referencia? ¿Desde qué tradición artística? Y, por supuesto, ¿desde qué experiencia artística? Como decía, en Jamaica no se fundó escuela de arte hasta 1940, que la funda un artista de origen jamaicano, pero inglesa de nacimiento, que es el Namale. Quiere decir, todo el siglo XIX es un siglo de ausencia de una institucionalidad artística en Jamaica y prácticamente toda la primera mitad del siglo XX. ¿De dónde viene la tradición artística de Jamaica? ¿Cómo se funda? ¿Y de qué experiencia artística parte? ¿Y cómo construye estos fundamentos de una idea de identidad en lo visual? Cuando miramos algunas de las obras que creo que se me pasó... ¿De dónde viene esa experiencia? Contrariamente a lo que hemos visto hasta ahora, no viene de la pintura, viene de la escultura. Y es la escultura la que va a construir esencialmente esa imagen de identidad que viene de una experiencia artística popular. Es decir, de los escultores populares que trazaban sus referencias a partir, sobre todo, de la tradición africana. ¿Y qué se pone en valor? ¿El mestizo? ¿El mulato? ¿No? Es una mitificación racial lo que se produce con expresión somática, que es lo importante, los rasgos del negro. Es decir, ¿dónde se funda una identidad visual dentro del contexto jamaicano? A partir de una experiencia artística artesanal, popular, autodidacta y que evidentemente pone en valor las formas propias del hombre más extendido y de la mujer más extendida dentro de la actualidad. Y por eso, de cada época en el arte, selecciona, como ustedes ven, su propia herencia. Es decir, y esto va a ser fundamental para comprender esas diversidades de las que estamos hablando. Los Tumillers, por ejemplo, eran carpinteros. Son dos hermanos, hoy día considerados iniciadores de la práctica artística en Jamaica y eran carpinteros. Todo su instrumental, toda su práctica venía de esa tradición de evanistas, de carpinteros. Una profesión muy extendida en el Caribe anglófono. Recuerden que prácticamente toda la arquitectura era en madera y todo el mobiliario se hacía en situ y eran evanistas los que los hacían. Y de ahí, de esa relación práctica con el laboreo, viene el proceso de la creación misma. ¿Qué construyen? ¿Qué elaboran? ¿Qué hacen? Imágenes, esencialmente bustos, con una exacerbación prácticamente de los rasgos somáticos. Quizás esto tiene que ver con una tendencia que estaba ocurriendo en los años 20 también en el República en Jamaica, que tiene que ver con la figura de un gran líder nacionalista negro que fue Marcus Garvey y que está promoviendo un discurso en el cual decía, entre otras cosas, el negro es bello. Nuestra belleza es otra. Y esa manera de ilustrar el acercamiento a una belleza otra tenía que ver con esa exacerbación que en el fondo es una forma de mitificación de los rasgos somáticos del hombre y de la mujer negra. Un componente de africanidad está muy presente en todas estas obras y como les decía, en los años finales de los 30 y ya en 1940 fue Edna Malley, una mujer rubia, blanca, ingresa, descendiente de familia, tenía familia jamaicana, quien decide instalarse en Jamaica. Tenía una formación artística como escultora en Inglaterra. Toda su práctica precedente había sido en materiales como el bronce, que había trabajado con las técnicas tradicionales que se enseñaban entonces en Europa, que para nada tenían que ver ni con la talla directa ni con la madera. Cuando llega a Jamaica con esta experiencia y este dominio técnico que tenía del trabajo escultórico, se percata de que hay una realidad en Jamaica que está presentando otras características diferentes a las que ella trae como formación y se adentra a conocer y se adentra al mundo de la creación de estos hombres del sector popular como los Tumillers, por ejemplo. Desarrolla una obra extraordinaria esta mujer. Funda, como he dicho, la Escuela de Arte en 1940 que lleva su nombre y ella murió. Vivió toda su vida después en Jamaica. Fue la esposa del primer ministro de Jamaica cuando se produce la independencia de Michael Manley. su hijo Robert Manley fue también después primer ministro en Jamaica y yo diría Edna Manley entra a conceptualizar en términos de cultura moderna lo que aquellos hombres hacían con la habilidad técnica de un saber artesanal. Es un aporte de una maravilla de trabajo lo que realiza. En primer lugar quiero destacar las medidas corporales del hombre negro que estudió que llegó a dominar de una manera para caracterizar un cuerpo que esculturalmente no tiene nada que ver con un efeo griego ni tiene nada que ver con la tradición occidental. Por demás ese cuerpo de ese hombre negro es el de un trabajador el de una musculatura hecha en el trabajo con lo cual reivindicaba también pues todo un sector de esta población por su origen negro y además por su origen social. Cosas que fue muy consciente ella y que las valoró en su relación. Esta obra que es del año 35 habla del profeta así le llamaban a Marcus Garvey el profeta lo entendieron como un mesías en su momento porque fue el fundador hoy día es héroe de la República de Jamaica lo entendieron como el fundador de una ideología asociada al nacionalismo negro y a los derechos del negro. Recuerden que en este momento el negro en Jamaica no es un ciudadano es decir ni siquiera es un ciudadano por lo tanto ¿cómo recolocar a un individuo que es por demás la mayoría de la población en Jamaica era negra y resulta que los negros no son ni ciudadanos? ¿Dení usted las contradicciones de las que estamos hablando? Por esa razón este hombre llegó a creer que no había solución y dijo no, no aquí el problema es volver para africa y genera todo ese gran movimiento del Back to Africa crea una compañía naviera que fue la Black Star Line para que todos los que quisieran volvieran a África. Mucha gente volvió hay un bellísimo libro que se llama Los que volvieron a África de Rodolfo Sarracino un investigador cubano que se fue a África a tratar de encontrar allí pues la referencia de los que habían regresado ¿y ahora qué? ¿y ahora ya están en África? ¿y ahora qué? ¿cómo viven ahora? ¿quiénes son allí? El libro es una joya en revelar el nuevo conflicto de identidad de estos que decidieron volver a África ¿por qué? porque ya ellos no eran africanos llegaron sin dominar la lengua llegaron sin los sistemas de creencias propios de aquella localidad o de las localidades tribales en las que se asentaron y las entrevistas que Rodolfo Sarracino hace en ese libro a las personas que va encontrando allí son extraordinarias cuando le dicen bueno y ahora tú ¿cómo se llama? ¿no? y no se llama Luis ah pero no le pusiste un nombre africano no yo no sé qué quieren decir y así sucesivamente y qué religión se han aprendido no, no yo sigo siendo católica porque yo increíble un nuevo conflicto de identidad ¿por qué? porque ya no eran africanos entonces evidentemente todo esto está inmerso en esta realidad y de ahí que este profeta como ustedes ven con esta solidez en su estructura con estos brazos tan fuertes es todo un símbolo de hoy día el museo la National Gallery de Jamaica en Kingston le dedica una sala completa en Namalek es una joya esto forma parte de los cruceros que tenemos que montar para poder ir a ver todas estas cosas pero algún día yo espero lo digo en todos los cursos porque algún día va a haber un hijo de alguien que va a decir mi papá lo paga no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no y entonces nos vamos a crucer entonces la sala en Namalek es una sala extraordinaria es importantísima y es en este contexto que estoy describiendo en el que nace uno de los movimientos del siglo XX más importantes que nace en Jamaica es un movimiento del Caribe hoy día extendido al mundo que es el movimiento Rastafari el Rastafari que es su nombre viene del nombre del emperador Jaime Zelasi por fin ha triunfado un o sea se ha formado un estado nacional en África todo esto está ocurriendo antes de los procesos de independencia africana obviamente y Jaime Zelasi se declara emperador imagínense un emperador negro en África ya los había habido en Haití pero esos no eran ni conocidos ni puestos de valor porque los primeros emperadores negros del mundo estuvieron en Haití como las primeras esculturas de cuestres de negros héroes del mundo están en la plaza de arma de Haití en el Champ de Mars de Haití pero todavía se sabe tan poco de Haití todo un esfuerzo pero no es muy poco entonces surge este movimiento Rastafari el Rastafarismo es heredero de muchas tradiciones locales jamaicanas como por ejemplo de todo el revival de la tradición jamaicana asociado además al mundo de la naturaleza al mundo del agua a la creencia en la purificación del agua por esa razón un Rastafari auténtico se va a lavar sus dreglos al río y ese modo de lavar los dreglos no es por supuesto ni con champú ni con nada de eso es dejando que la corriente del agua limpie los dreglos los mueva los deba colocar casi horizontales porque hay un proceso de purificación del cuerpo muy importante la gente se cree un Rastafari un cuerpo un apestoso no un Rastafari auténtico es alguien que mantiene la purificación de su cuerpo porque forma parte de toda una tradición y de todo su sistema de creencia es una secta comenzó como una secta hoy día es una religión extendida y más que una religión es una cultura hoy día es una cultura una cultura rasta que en primer lugar está asociada a una imagen del cuerpo ¿por qué? porque el cuerpo era el portador esencial de los atributos el más importante de todos de estos atributos es el pelo dejarlo crecer infinitamente irlo trenzando generando como ustedes ven esta imagen que es característica y toda la relación no solamente con el revival con la poco manía tiene relación hasta con los rosacruces porque hay toda una concentración mental en el Rastafarismo que busca el reencuentro con los orígenes el reencuentro ancestral a través de una comunicación mental quiere decir que si Marco Carvey había fundado la asociación había dicho que lo negro era un color social que sus rasgos somáticos eran un signo social todo esto pues adquiere una altísima significación en la expresión Rasta hay por supuesto numerosos artistas Rastas que llevan estas vestimentas a la manera africana y que utilizan además otros atributos simbólicos como el león de Judea asociado a todo el universo simbólico del Jaime Selassi del imperio etíope otros elementos como por ejemplo los colores el rojo el verde y el amarillo que a veces uno usa esos colores me compro una amarillita no saben ni por qué ni a qué están pues asociados esos colores y no es otra cosa que a la bandera de Etiopía que es roja amarilla y verde igual que el león porque el propio Jaime Selassi se declaró descendiente de toda la familia de la tradición de la puerta de Judea y todas esas cosas y por supuesto también del león de Judea y la melena del león también está asociada con la idea de la melena rasta o sea muchos atributos que son puramente simbólicos y que actúan directamente sobre el cuerpo otras imágenes que se están desenvolviendo en simultaneidad estos procesos que estoy describiendo pues tienen que ver con artistas que se han ido a estudiar a a Inglaterra y que regresan cargados ya con un instrumental artístico relacionado con el arte realista con las formas tradicionales del arte europeo occidental y que comienzan a representar también personajes de la vida social del mundo cotidiano de las creencias populares y así se va extendiendo como ustedes ven un proceso artístico que va fundando esta visión en las imágenes sobre todo a través de estas tendencias de lo popular que van a ser claves en la organización de estas imágenes por supuesto el mundo rasta va a ser un mundo fundamental para la pintura jamaicana y para la autenticidad de esa fundación de una imagen el rastafarismo está en la base constitutiva de todo el imaginario del siglo pasado y todavía de este siglo dentro del contexto de jamaica era una postura de resistencia la del rastafarismo toda la imagen del rastafari era una actitud también porque ser rechazado era una manera de autorrechazarse y era una manera también de reaccionar ante la imagen que podían tener socialmente es decir hay muchas máscaras puestas al interior de estos sistemas de relaciones que nuevamente generan también otras formas de estereotipos en el contexto jamaicano esta es una festividad es la festividad del Nayabini que es la ceremonia por excelencia entre los entre los rastas puede ser una ceremonia que dure el día completo donde se tocan los tambores donde se come se hace una vida en familia porque el rastafarismo tiene también esta zona de lo mutual de compartir todo lo que se tiene las vestimentas a la manera africana y por supuesto todo el ambiente en el cual obviamente se debe estar consumiendo marihuana lo que forma parte de la cultura rastafari es una forma de purificación también del cuerpo de limpieza corporal y de gestar un estado en el cual se pueda producir la comunicación esa vía ancestral sobre todo hacia el mundo africano el rastafarismo fue eliminando cada vez más la necesidad del retorno físico para generar un retorno espiritual ese retorno espiritual tiene que ver con la ceremonia en la cual se evocan los ancestros y además se genera a través de la repetición de la música la música es muy repetitiva pues genera también estados mentales favorables a esos universos de conexión espiritual y ancestral con los orígenes entonces voy a terminar con Haití esta parte Haití es un proceso también sumamente interesante diferente porque justamente estamos hablando de otro proceso de construcción histórico y social la nación haitiana ha dicho Gerard Piel Charles es una creación popular y un pueblo dice él que pese a la esclavitud al estancamiento al desprecio a la enajenación colonial y neocolonial había logrado conservar su personalidad cultural es decir una situación única particular diferente Haití es un caso a tomar en consideración con todas sus particularidades no hubo por supuesto escuela de arte en Haití en toda la primera mitad del siglo XX hubo algunas escuelas algunas academias en el siglo XIX que fueron absolutamente efímeras que no lograron estabilizar ningún proceso dentro de la situación de inestabilidad misma que vivía todo el país de tal manera que cuando se produce la ocupación por los Estados Unidos se genera en 1924 un movimiento al interior del país muy fuerte de carácter esencialmente intelectual ese movimiento intelectual que tuvo grandes figuras como Jack Roman como el autor de Así Hablo el Tío Fónica Me Acuerdo publicado en 1928 entonces generan una primera publicación una primera revista que tuvo por nombre nada más y nada menos que la indigenicia es decir el indigenismo y es toda una idea del retorno a los orígenes a partir de esta apropiación de la idea de una pertenencia al territorio como pueblos originarios este movimiento tuvo toda una serie de expresiones en el campo literario visual musical pero no es hasta 1944 que se funda en Haití la primera institución de artes visuales la funda un estadounidense que había venido con la ocupación que ya había concluido en 1935 y que funda decide quedarse en Haití era profesor de inglés pero también era pintor y había encontrado una riqueza tal de creación popular en Haití que decide quedarse en Haití y funda la primera el primer centro de arte el centro de arte de Puerto Príncipe en 1944 funda este centro y empieza a recoger a buscar los artistas populares que estaban distribuidos y que lo que hacían era como acá Héctor Hipólito por ejemplo decorar puertas restaurantes con una riqueza visual que lo impresionaba extraordinariamente y se preguntaba bueno si estos artistas son capaces de crear estas imágenes en espacios de ningún valor artístico que podrían hacer en términos de producción ya con un criterio pues digamos autónomo de obras autónomas así comenzó a invitar a estos artistas a ser parte del centro de arte de Puerto Príncipe y cual no sería la exaltación no solo de él sino de todos los que pasaron por allí entre ellos André Bretón por ejemplo que quedó absolutamente impactado con lo que vio en el centro de arte bueno Yandré Bretón había pasado por México había dicho verdad que si en algún lugar tuviera que haber nacido el surrealismo era en México porque México era surrealista decía él en sí mismo pero cuando llegó ante estas pinturas quedó verdaderamente en estado de choque entonces escribió en su libro el surrealismo y la pintura que la obra de Hictor y Politz no era otra cosa que una obra surrealista y le dedicó un capítulo en su libro el surrealismo y la pintura a Hictor y Politz obviamente estos artistas de la creación popular no sabían ni de surrealismo ni de otra de las tendencias con las que se le intentó denominar que fue la de arte naif pensando que lo hacían a la manera de el aduanero ruso y establecían algunos críticos con la identificación entre esta producción y la del aduanero ruso ni una cosa ni la otra tenían nada que ver con lo que evidenciaba un imaginario único que tenía como fuente fundamental el pensamiento boludista por esa razón que pongo ahí que el imaginario haitiano mira al mundo desde la conciencia religiosa y todo eso que puede parecer absolutamente onírico decía decía Breton son sus maneras de entender el mundo que es lo que estamos viendo cuando esa obra de Héctor Hipólite se llama Bodú estamos viendo la imagen por excelencia de lo que es el Bodú una religión ofiolátrica una religión de posesión donde la transfiguración es clave y donde el individuo ahí no sabemos si es un individuo convertido en serpiente o una serpiente que se ha transfigurado en ser humano y es justamente en esas ambivalencias donde radica la esencia del acto posesivo transfigurador transformista de las religiones de posesión entonces esto no es invención de nadie ni esto forma parte de un mundo onírico donde el sueño y las interpretaciones de los sueños no usted va a un confort y esa imagen va a aparecer ante usted cuando Dambalá aparezca y cuando uno de los que está allí se convierta y se arrastre por el suelo como una serpiente porque son religiones de posesión entonces imaginen ustedes este proceso que estoy describiendo en el cual por ejemplo todas estas deidades estos loas de la religión bodu aparecen en estas pinturas con todos sus atributos con todas sus figuraciones esta por ejemplo es el Zulí el Zulí es la figura femenina por excelencia en la religión boduista que no es una religión es una filosofía el problema es que estas religiones construyen un universo que supera el pensamiento estrictamente de la creencia religiosa para penetrar a los mundos más insospechados ¿verdad? de las relaciones con otros seres humanos con la naturaleza y con el mundo entonces miren el Zulí en su entorno natural con sus vestimentas características y sus vestuarios y por supuesto el sincretismo con las religiones con la religión católica en este caso ¿verdad? con la religión católica la figura por ejemplo de Ogún con toda la imagen de Santiago o sea el guerrero la figura del guerrero y sus atributos y sus vestimentas entonces muchas zonas de sincretismo donde y por supuesto la imagen del héroe miren ustedes esta imagen de Zulí el gran héroe de la revolución haitiana miren los colores miren la manera de interpretar desde una perspectiva absolutamente popular desde una puesta en valor de elementos que vienen de toda esa esa visión del mundo ¿no? así fueron invitados estos artistas el centro de arte se convirtió en el espacio de recepción de los artistas populares que comenzaron a frecuentar y a exponer en el centro de arte de Puerto Príncipe esta es la familia Oban se escribe Obin sin H O-B-I-N todos pintores miren la manera en que ellos mismos se autorrepresentan son de la zona del norte de Cabo Haitiano y aquí ven toda esa mirada ingenua toda esa carencia de los recursos digamos del arte o de la pintura europeo-occidental como la perspectiva como las escalas como las proporciones entonces se viola de una manera total el objetivo esencial está en el mensaje en lo que se dice y en cómo se dice y aquí esta pieza quizás da de manera muy evidente el sentido del cambio que se produjo para estos artistas que eran artistas de su patio eran artistas de su localidad y que entran de momento a este mundo de la autonomía del arte en condiciones muy particulares y entonces miren este artista filometriano el pintor recibe a sus clientes extranjeros es decir toda una noción de esta perspectiva de la autonomía del arte que está marcando también los nuevos rumbos de esta producción artística la crucifixión de Charlemagne Peralta es una obra también de esta visión de la historia de grandes acontecimientos Charlemagne fue el gran luchador contra la ocupación estadounidense en Haití y murió murió crucificado prácticamente entonces creo que me da un poquito de tiempo para terminar con Martínica y decirles que en Martínica fue un proceso similar no se funda escuela no hay movimientos artísticos significativos prácticamente hasta la primera mitad del siglo XX Remey Brand uno de los críticos más importantes del arte en Martínica ha dicho primero que había una carencia de arte local que el arte de los antiguos habitantes los indígenas etc. se había apagado y solo interesa la arqueología hay dos importantes aportes entonces dice él el arte negro y el arte metropolitano fíjense este vacío del que he hablado en relación con el universo indígena y dice él pero ni uno ni otro tienen una impronta en Martínica ni el arte francés ni el arte negro y se pregunta ¿por qué? de dónde vienen entonces las fuentes y dice que se trata de dos estéticas antagónicas y es que la estética europea occidental y la estética africana son estéticas antagónicas dos fundamentos estéticos que evidentemente parten de elementos esencialmente diferentes y dice él para los europeos lo fundamental es el sentido de la realidad todo el arte europeo occidental a través del tiempo estuvo indagando en cómo resolver el problema de representar la realidad para eso hubo que crear la perspectiva para eso hubo que manejar todos los recursos compositivos artísticos que iban delineando esa relación con la realidad mientras dice él el arte negro es el sentido de lo místico el sentido sobre todo mítico que tiene este arte y ya había dicho en clases anteriores como el antropomorfismo por ejemplo es una contradicción muy fuerte dentro de la representación mítica africana de origen africano entonces dice Ibram el sentido de la plástica negra se perdió entre los antiguos esclavos y la estética del hombre negro en martinica no es étnica es europea perdió esa tendencia original y de hecho esa dimensión de lo estético dice él entra y pasa por la experiencia europea se trata de una actitud de espíritu que reniega de una parte de sí y el resultado es una personalidad trocada contradictoria una impotencia a manifestarse en el plano artístico es decir por una parte dice Ibram se pierde la tradición originaria del tipo africano por otra siente una cierta impotencia para poder entrar a los recursos que el arte de Europa Occidental presenta y obviamente lo identifica él como una especie de impotencia ante y en medio de la situación artística y ahí subrayo algunas palabras que me parecen clave es en 1946 cuando además se produce en Martinica un cambio de estatus político importante después de la segunda guerra mundial cuando Francia decide que sus territorios pasan a ser no colonias sino departamentos de Dutremer es decir departamentos en los cuales había una cierta descentralización política podían tener su alcaldía es ahí cuando entra a jugar la figura política de Messecer en todo este debate en torno al problema de la declaración de condiciones Dutremer para los departamentos franceses entre 1941 y 1946 se produjo la aparición de ciertas revistas muy importantes en Martinica como Legitif de France como Passarelle Caravelle y sobre todo Tropique que fue fundada por Messecer esta es una revista paradigmática una revista que está pues revisando momentos críticos fundamentales de la cultura y del arte martiniqués pero que está además conectando el arte martiniqués con el resto del Caribe sobre todo el Caribe francófono y el Caribe hispano y también con los Estados Unidos allí van a encontrar artículos por ejemplo sobre Harlem Renaissance van a encontrar artículos sobre Wifred Olam van a encontrar trabajos publicados de Lidia Cabrera los cuentos negros de Lidia Cabrera se publicaron por primera vez en la revista Tropique es decir hay una conexión desde Martínica y desde el trabajo de ese ser muy importante en esta búsqueda de redes de intelectuales en el área del Caribe es una de las primeras redes a nivel caribeño más importante sobre todo entre Martínica Haití Cuba y los Estados Unidos M.S.C.R. ha publicado ya en 1939 el Calle de Uretú Europeí Natal y este es otro cuaderno clave para el pensamiento de colonial en las Antillas y en el Caribe pero además otro ejemplo importante de estas conexiones y redes a nivel de la región Luis Fredolán conoce a M.S.C.R. durante su breve estancia en Martínica cuando viene de regreso por la segunda guerra mundial desde París viene en aquel barco en el que están también Lévi-Strauss en el que está André Breton en el que está toda aquella gente es ahí donde conoce a todos estos surrealistas que están retornando a América Latina y abandonando la Francia ocupada y en ese contexto es que conoce Luis Fredolán a M.S.C.R. y bueno André Breton a M.S.C.R. que queda fascinado con la poesía de C.S.R. al punto de decir que es el mejor poeta en ese momento en lengua francesa lo cual no es bobería para un negro martiniqués colonial como era de M.S.R. en el contexto de una brigada desde Francia ahí en ese momento cuando se conocen Lange y C.S.R. C.S.R. le entrega a Luis Fredolán este cuaderno los poemas del cuaderno del retorno al país natal pidiéndole que Carpentier que Alejo Carpentier fuera su traductor al español y que además le pedía a Luis Fredolán que los ilustraba Luis Fredolán salió de Martinica hacia Cuba primero hizo una breve instancia con República Dominicana y llega a Cuba con este libro en la mano no se sabe finalmente si Carpentier tradujo alguna palabra de ese cuaderno no hay fuentes que digan nada sobre esto pero lo que sí puedo asegurar es que fue traducido por Lidia Cabrera y que tuvo la primera edición en castellano en La Habana en 1943 con la traducción de Lidia Cabrera y las ilustraciones de Luis Fredolán un ejemplo extraordinario de este universo de relaciones que el CESER está tejiendo en el área del Caribe normalmente de esta traducción y de este libro no se habla se habla del que André Bretón publicó en 1946 en Nueva York con prefacio de ahorita viene el nombre de su otro gran amigo que lo acompañó de Pia de Naville perdón y que fue una edición hecha en lingües en inglés y en francés pero poco se dice de que la primera traducción fue en español y la hizo nada más y nada menos que Lidia Cabrera en La Habana con ilustraciones de Wilfredo Lando de modo que hay toda una reflexión intelectual cultural política quiero llamar la atención sobre esta conjugación de elementos el mismo que está escribiendo el Callejo en el Club Peí Natal el mismo que está diciendo en uno de sus versos soy de un país que no tiene canciller que es una de las maneras más hermosas que he visto de decir soy de una colonia un país que no tiene canciller y toda esa lectura de colonial que hay en este libro igualmente se está proyectando en toda esta visión cultural política y de reflexión intelectual es en este contexto que comienzan a aparecer las primeras obras significativas de artistas que mayormente han hecho sus estudios en Francia y que regresan por situación de la guerra hacia Martinica y comienzan allí a desarrollar una pintura que mira al contexto martiniqués que mira a sus personajes característicos a sus ambientes estas primeras figuras se reúnen alrededor del atelier 45 donde van a estar jugadores como Alexander Bertrand Raimond Orián Jan Germán Titán y Marcelo Mistil un poco los iniciadores de esa plástica de ese mundo visual que va a intentar construir una visión digamos ya más clara de la nacionalidad y de las imágenes artísticas de expresión nacional esta que es de Alex Bertrand por ejemplo vuelvo a repetir son imágenes bellísimas donde nuevamente aparecen integrados el mundo rural personajes típicos el mundo de la pobreza el mundo de la cultura popular que son genésicos a los procesos fundacionales de la imagen de lo nacional en el arte de la región igualmente en esta obra de Bertrand pues igualmente ese manejo de la sombra el manejo del interior de una cultura de la pobreza como ven ustedes que es básicamente un mundo generador de una nueva imagen y de esa fundación de una imagen en la región este Raimond Honorian miren como la tendencia de influencia europea se hace muy evidente son artistas que se han formado en Europa y que sin embargo comienzan a mirar la realidad martiniqueza desde una nueva perspectiva poniendo en valor sobre todo la condición de insularidad la presencia del mar y todo este mundo que diferencia a Martinique aún cuando sea territorio francés de Francia entonces Fernan Fortunet que ha sido uno de los críticos más importantes de este grupo dice que en ellos hubo la audacia de abrir el camino de confiar en sí mismos de ir a la conquista del país en sus imágenes por supuesto y reaccionar en el campo de las artes plásticas ya la literatura lo había hecho ya en ese ser tenía una obra que ejemplificaba esa capacidad del colonializado de poder expresar de una manera llena de riqueza su punto de vista pero en las artes plásticas no estaba ocurriendo lo mismo a la que dice él no habíamos ni siquiera soñado es decir una realidad visual que identificara los fundamentos de una identidad dice él ni siquiera habíamos soñado durante dos siglos que pudiéramos tener acceso de modo que como ustedes ven en este proceso de fundación de una imagen se gestó también una esperanza una esperanza de poder abarcar la nación desde su imagen y que la imagen pudiera continuar y ser también un vehículo para construir ese sentido de una identidad nacional ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? se aprecian los contrastes se entienden los universos de la diversidad dentro de una tendencia que evidentemente se hace clara como tendencia de época si se quiere a la búsqueda de estos valores de esta de esta incentivación de un pensamiento nacional en las artes ¿quién quiere decir algo? ¿entonces lo dejamos un martelito? gracias gracias